Muy buenas a todos chavales, estamos en el Sniper Elite V3, un juego que acaba de salir hace exactamente unas horas La anterior semana estuvieron regalando el Sniper Elite V2, la versión antes de que saliera esta para promocionarlo un poquito por estilo Y hoy que ha salido digo, bueno, voy a echarme una partida online, lo subo y así lo veis un poquito como va el tema online Ya sabéis que en el anterior iba un poco más lagueado Pero bueno, vamos a ver si este aunque tenga solo exactamente unas horas Y ya sabéis que suelen tener problemas los jugos nada más salir Pero vamos a dar la oportunidad de oro de ver si funciona bien A ver, es una partida de españoles, o por lo menos ponía que eran todos españoles A ver si la cargan A ver si no grabamos un Starcraft, ¿no? ¿Qué pasa? Bien platino ya, top platino Top platino A ver si no grabamos una Starcraft, si quieres después de esta echamos una Starcraft Sí Le damos ahí a top, subimos algo al canal, que hace mucho y no subimos nada hasta aquí Vamos, dad lo que hay Este juego es bueno Vamos a aceptar Uy, chico malo, ¿eh? Cuidado, cuidado Y Kratos, nivel 1 Hay un Ziki por ahí, el Akaichi Bueno, duele a muerte por equipos, eh Llamas del infierno, el mapa del desierto Que pone uno que sí es parecido al Call of Duty La gente tiene el Call of Duty en mente y no se lo quitan, ¿eh? ¡Malditos niños ratas! Bueno, sincronizando Vale Duele a muerte por equipo Reaparición en 41 segundos Aparecer Bueno, gente, como ya veis Los movimientos del Nipper Elite en el V3 Bueno, yo me he cebado Me he venido aquí a toda hostia Los movimientos del Nipper Elite en este Son mucho más reales Fuera Que me lo ha batido Canal, equipo azul ¿Qué me estás contando? ¿Qué cojones han hecho? ¡Vamos! Hemos quedado primeros, eh Primera partida Creo que ha durado 10 segundos Esto está muy bien Un nuevo récord Anda, mira Te dan como en el Battlefield Con decoraciones online Muy bien Se ha ascendido de rango Así me gusta Llegar y besar al santo ¡Ah! Ahí me tenéis, ¿eh? Piando la parda acá Cambiar equipo Selección de personajes ¡Uy, va! ¡Qué guapo, tío! Mira Con el traje de camuflase Con Gilly Vale Es paradísimo Claro que sí Es paradísimo, claro que sí Vale Vale Vale, doy la muerte por equipos En 4 segundos En ruinas Esta sí que sí Me parece que sí Un 4 contra 4 Cómo crear una distracción Bueno, lo típico Como en el V2 Lanzando piedras y demás Vale Reaparición en 40 segundos Reaparición automática Aparece ¡Qué guapo el Gilly, eh! Me gusta mucho Cuando corres, tío El efecto que hace Cuando vas corriendo ¿Está agurrado o qué? Sí Se mueve toda la cámara entera Aparte, los mapas online Volan un cojón, tío Porque Son todos típicos Mucha trinchera Tal Vamos a intentar Cojar una posición alta Primer abatido ¡No! ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? Una racha de tres, muy buena Lo que más me gusta de este juego Es, aparte de los movimientos La gente como se va colocando Y como te vas parapetando Es que se va moviendo el personaje Aparte que es real Y te vas parapetando ahí con todo lo que puedas Tío, que no está jodido ¿La habéis visto? No sé si habéis visto el disco de los trascos que hay No sé si habéis visto el cabrón No, mierda Me estaba esperando el hijo de puta Vale, vale, vale Vamos un 4-2 En puntuación Para aparecer, venga, directamente La colocación de ellos Ya más o menos Bueno, no sabemos dónde están Voy a intentar pillar otra posi Hola, tío Hola, tío ¿Qué hacéis? Este está grabando ¿Está grabando? No Está grabando Toma, vámonos Muy bien, muy bien, muy bien Nos vamos al 5-2 Voy a comer, chavales Que luego no te apurras Vengo Venga, pibe Venga, tío Vale La parte del torreón de allí alto No lo agarró a nadie Vale Ya sabéis dónde está Vale Tiro en los testículos ¡Vámonos! Debo reventar los huevos Oh, mierda Mabilla, tío Me estaba esperando ahí Lo campero Pero bueno Vamos a darle ahora Vamos a darle el otro punto Vamos, 7-3 La aparición inmediata Venga Venga, vamos No sé si ya más No sé si ya más clip Verde No sé si ya más No sé si no Pero no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 vale, dejé bien fallecido la parte de allá arriba hay otra se está moviendo hacia la fraca también venga el otro allí oh si es que me tenía que haber movido ya estaba muy setilla ahí está muy setilla escondido venga 12-6 975 puntos quiero que nuestro equipo va avanzando es una corrupción, ¿eh? ¿dónde está? no 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 tenemos uno justo por aquí y no salimos todavía putadita siguen en la misma zona sí sí uno fuera no 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 por aquí en la zona de arriba no veo a nadie y Ya nos hemos metido, ahora mismo. Disparo en la cabeza, 400 puntos. ¡Vámonos! Nos flanquearon nosotros ahora por aquí. Sí, fueron de las casitas, ¿no? ¿Desde dónde, tío? ¿Desde atrás? Pero ¿cómo le dejáis que suba ahí, tío? Sí o no, esta aparición. No me jodas, tío. Era el que estaba... Me cago en tu puta vida. Vamos, que mi equipo está desertando y estoy yo solo aquí. Contra viento y marea. No puedo creer. No puedo creer. Me he hecho mal los hackees. No vale, jodas. Están entrando por detrás, ¿de qué? Me jodas, si no te he disparado. Por lo bien que estamos nosotros... Ah, vale, por fin nos cambian de opciones. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya la verdad. Uf. Está bien también, ¿no? Aquí, mira. Vale, vale, vale. Tema de acción, ¿ustedes son los meus? Tema de acción. Vamos a ver. Sí, está bien. Vuelvo al importante. Tema de acción. No. Tema de acción. 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 Vale, ya ves donde se están colocando. Están siguiendo al punto arriba. Vale, gente. Pues aquí termina esta partida. 17, 12 al final. El que tiene el segundo con tasa de disparo más alto y el disparo más largo. 560 puntos frente a 210 del segundo. Así que, para ser la segunda partida, una partida cojón. Los servidores van de puta madre, cosa que no pasaba en el V2 al final. El V2 era un juego un poco bastante viejo. Bueno, bastante viejo, me refiero a dos años a lo mejor. Pero este por lo menos se lo han currado el modo online, ya que está bastante guapo. No hay ningún juego que sea modo online tipo de francotiradores y en tercera persona sí. Yo creo que es exclusivo de esta sala de videojuegos. Así que ascendemos a su lado de nivel 3. Nos dan la Luger desbloqueada. La mina terrestre desbloqueada también. Y nada, gente. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente video de Sniper V3. ¡Adiós!